Hola familia Perlovers, bienvenidos al canal de Experto Animal Para los que no me conozcáis, yo soy Alba Pérez, soy veterinaria Y soy la responsable médica y CEO del espacio de Vetropia Podéis pasaros por mi canal de Youtube o por mis redes sociales, así como mi página web Para saber un poco más sobre mí y también para poder conocer muchísima más información Tips, consejos, un montón de cosas sobre nutrición, sobre todo para vuestros perros y gatos Pero el caso es que hoy estamos aquí en el canal de Experto Animal Porque queremos hablaros sobre un tema muy importante y es la alimentación de los gatos Muchos nos cuestionamos si la mejor forma de alimentarlos es Mediante una alimentación a libre disposición o bien mediante racionamientos Así que si quieres saber la respuesta, no te muevas porque ya empezamos La verdad es que la gran mayoría de los gatos que tenemos en casa Viven con el alimento a libre disposición, lo solemos tener puesto las 24 horas del día ¿Esto por qué sucede? Debido a que el gato tiene un carácter un poquito diferente Son un poquito más especiales con la comida A veces nos preocupa un poco más que no coman Puesto que no son a lo mejor tan glotones o no se tiran encima del alimento cuando les ponemos el cuenco Y nos hemos pensado que al final la mejor forma para asegurarnos de que están bien alimentados Y para nosotros no tener que estar tan preocupados Es dejarles el bien supuesto todo el día Y una cosa que empezó siendo algo para ayudarles y favorecer su alimentación Ha terminado por ser una causa de bastantes patologías felinas Fijaros en este dato Más del 70% de los gatos que conviven con nosotros Padecen de obesidad Es una enfermedad que se está volviendo una epidemia Una auténtica epidemia entre los gatos domésticos Entre los gatos que viven con nosotros en casa Y el problema con el que nos encontramos con el tipo de alimentación a libre disposición Es que no tenemos ningún tipo de control sobre lo que nuestro gato está comiendo realmente Lo que sucede es que al final tenemos un gato que está alimentándose un poquito sin control Puede ser que hayan algunos gatos que sepan racionarse Pero hay otros gatos que van a comer demasiadas veces Además van de una forma demasiado constante a lo largo del día ¿Esto qué es lo que acaba trayendo como consecuencia? Pues nos encontramos con gatos que viven en un estilo de vida sedentario Porque están normalmente en casa encerrados No salen, no hacen ejercicio Si encima son gatos que no conviven con otros animales Tampoco juegan suficientes horas al día Por lo tanto no tienen un gasto calórico demasiado elevado Pero además la gran mayoría, más del 97% de los gatos domésticos Están castrados o las hembras esterilizadas Eso hace que su gasto calórico sea menor todavía Por lo tanto un exceso calórico que nos está entrando vía oral A causa de la libre alimentación Más el poco gasto calórico por las condiciones de vida Y el estado fisiológico de los animales Hace que vayan acumulando grasa Un exceso calórico Y que por lo tanto se favorezca la enfermedad de la obesidad Que debemos recordar que la obesidad es realmente una patología Y es una patología grave Otra causa que contribuye a la obesidad Es el hecho de ir tantas veces al día a comer Lo que sucede es que cada 2 por 3 se están dando picos de glucosa Estos picos de glucosa, estos picos de azúcar Hacen que el páncreas felino se estimule muchísimo Y se den también picos de insulina Por lo que vamos a tener constantemente subidas y bajadas de azúcar y de insulina Todo esto que va a hacer el exceso de grasa acumulado en el cuerpecito de nuestros gatos Más los picos, subidas, bajadas y sobreestimulación del páncreas Hace que sean muy propensos a padecer diabetes Porque si, la diabetes felina funciona igual que la diabetes humana Por lo que el sobrepeso y la mala alimentación van directamente relacionados con esta patología Así que este es el primer inconveniente de alimentar a nuestros gatos con alimento a libre disposición Pero es que este no es el único problema Otro problema con el que me estoy encontrando en la clínica diaria Además del tema de la obesidad Y sobre todo en casas, en familias multigato que tienen más de un gato viviendo en casa Es que no se dan cuenta si uno de sus gatos se encuentra mal y deja de comer Lo que es un hecho es que nuestros felinos, nuestros gatos son animales que cuando se encuentran mal No lo muestran de una forma especialmente notoria Lo que hacen es quedarse un poquito más apáticos y lo primero, dejar de comer Cuando tenemos el pienso libre y no nos fijamos en cuantas veces va nuestro gato a comer Si está yendo un gato, si está yendo el otro Lo que sucede es que cuando han pasado 3 o 4 días y no hemos tenido que poner tanto pienso como otras veces Decimos, uy, ¿qué pasa? Pero no nos damos cuenta antes Por lo tanto, otro inconveniente grave que veo en esta forma de alimentación Es que no vamos a ser capaces de detectar si a nuestro gato le está sucediendo algo O si nuestro gato ha perdido apetito por cualquier patología No solo que haya dejado de comer del todo Sino que realmente esté en un bucle en el que está comiendo menos Por lo que vamos a estar pasando por alto cualquier tipo de enfermedad Otro problema que puede darse cuando tenemos el alimento de nuestros gatos Puesto libremente todos los días y encima tenemos más de un gato en casa Es que si uno de ellos adquiere cualquier condición física en el que se necesite una alimentación especial Nos va a ser imposible separar las raciones Es decir, si por ejemplo tenemos un gato que es adulto, está totalmente sano Y por otro lado tenemos otro gatito que es más mayor, que es senior Necesita un alimento, por ejemplo, renal o hepático Nos va a ser totalmente imposible separar y racionar esos alimentos Porque donde acceda un gato va a acceder el otro Por lo tanto, este sería otro inconveniente La incapacidad para poder adaptar las dietas a diferentes gatos según sus necesidades Además, otro inconveniente es que si vuestro gato coge diabetes Vais a tener que racionar la comida sí o sí Porque por un lado, lo más seguro es que ese animal sufra sobrepeso Y lo vamos a tener que poner a dieta Porque una de las ventajas de la diabetes felina Es que si conseguimos controlar el sobrepeso y el azúcar En los dos primeros meses, una vez diagnosticada la enfermedad Vamos a tener muchas posibilidades de éxito Y vamos a poder revertir esa diabetes y volver al estado anterior Pero para eso es muy importante racionar el alimento Primero, para bajar las kilocalorias diarias Y segundo, para hacer que efectivamente la dosis de insulina Coincida con el momento de comida del gato Eso es vital porque si no el tratamiento no va a funcionar por muy bien que lo estemos haciendo Otro problema relacionado con la obesidad del que no os he hablado antes El tema de las patologías cardíacas Siempre que nos encontremos un gato con sobrepeso Vamos a tener más riesgo de que desarrolle trombosis O desarrolle problemas cardiovasculares Y si se encuentra mal además por estos motivos Encima de que le estamos dando una sobrealimentación Porque el animal no está siendo capaz de racionarse las kilocalorías Tampoco vamos a detectar si se encuentra mal debido a un exceso de alimentación Y por lo tanto una cardiopatía y está dejando de comer Por lo tanto realmente el hecho de dejar la comida puesta todo el día No nos supone ninguna ventaja Salvo la comodidad de no tener que estar pendiente de darle de comer varias veces al día Pero mi consejo es que sin lugar a dudas Acostumbreis a vuestro gato a por favor comer en varias raciones a lo largo del día Por ejemplo si a vuestro gato le tocan 100 gramos diarios Os recomiendo que deis al menos 3 raciones de 33 gramos al día Por ejemplo también lo podéis dividir en 4 raciones Si por ejemplo es un gato que pasa ansiedad y necesita que pasen menos horas entre comidas Podéis dividir la dosis diaria en 4 raciones iguales Incluso cuando podéis alimentar en forma de racionado Vais a poder jugar mezclando pienso con comida húmeda Por ejemplo a las 10 de la mañana y a las 9 de la noche le podemos poner pienso Y a la 1 del mediodía y a las 4 de la tarde le vamos a poder poner comida húmeda De esta manera nos aseguramos de aportar un extra de agua Y no nos vamos a estar pasando de kilocalorías Porque vamos a tener controlado en todo momento Cuánta cantidad de alimento está comiendo nuestro gato Las ventajas si conseguís alimentar a vuestro gato de forma racionada Va a ser que por un lado vamos a estar preveniendo la obesidad La diabetes y los problemas cardiovasculares Y por otro lado vais a poder controlar lo que realmente está comiendo vuestro gato Por lo que si se da algún problema en el que vuestro animal está dejando de comer Está comiendo menos o de repente os demanda más comida Vais a poder sospechar que ha habido algún problema en la salud de vuestro animal Y vais a poder acudir al veterinario antes y detectar esa enfermedad antes Así que sin lugar a dudas la forma correcta de alimentación Y la que más ventajas tiene es la alimentación mediante racionamiento para nuestros gatos Pues hasta aquí el vídeo de hoy chicos Espero que de verdad os haya resultado útil Y si aún así os queda alguna duda o tenéis algún comentario No dudéis en escribirlo por aquí abajo Por otro lado os animo a que si queréis seguir aprendiendo muchísimas más cosas Para vuestros gatos o perros podéis seguir viendo más vídeos del canal Y si específicamente necesitáis más consejo o más ayuda sobre nutrición Podéis pasaros por mi canal que es el de Betropia Así nos podremos conocer un poquito más Muchas gracias por haber pasado este ratito con nosotros en Experto Animal Y nos vemos en el siguiente vídeo